Hola, soy Santiago y en este vídeo explicaremos el ciclo del carbono, que consiste en la circulación y reutilización mundial de los átomos de carbono entre los seres vivos, los medios terrestres, los océanos y la atmósfera. La vida se basa en el carbono, ya que forma la estructura a la que se unen otros elementos para formar los compuestos necesarios para la vida, glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los depósitos de carbono de la Tierra actúan tanto como fuentes, agregan carbono a la atmósfera, como de sumideros, eliminan el carbono de la atmósfera. Si todas las fuentes son iguales a todos los sumideros, se podría decir que el ciclo del carbono está en equilibrio y no hay cambios en el tamaño de las fuentes a lo largo del tiempo. Mantener una cantidad constante de CO2 en la atmósfera ayuda a mantener temperaturas medias estables a escala global. El carbono es el pilar de la vida. De forma natural existe un equilibrio en el intercambio continuo de carbono que se da entre los diferentes reservorios de nuestro planeta. Estos procesos se conocen como ciclo del carbono. En la Tierra existen cuatro reservorios en los que se acumula el carbono, cada uno con una cantidad específica que se mide en gigatoneladas. La superficie terrestre, los océanos, la atmósfera y las rocas sedimentarias. Este gran ciclo de carbono se compone a su vez de dos subciclos. Uno rápido, formado por los intercambios que se producen entre la atmósfera, la superficie terrestre y los océanos. Y otro lento, a partir de los intercambios entre la atmósfera y las rocas sedimentarias. En el ciclo rápido, la biosfera terrestre, a través de las plantas, capta el carbono de la atmósfera en forma de dióxido de carbono gracias a la reacción de la fotosíntesis. Este carbono vegetal puede pasar a formar parte de otros seres vivos para después volver a convertirse en dióxido de carbono atmosférico debido al proceso de respiración que todos los seres vivos realizan. Cuando las plantas y animales mueren, esta materia orgánica muerta se deposita en el sustrato y es descompuesta por bacterias y hongos, que a su vez respiran, liberando de nuevo carbono a la atmósfera. Otro proceso dentro del ciclo de carbono rápido es el intercambio entre la atmósfera y el océano. Una parte del carbono atmosférico se disuelve en el océano en forma de dióxido de carbono siguiendo varios procesos. Por un lado, la biosfera marina interacciona con ese dióxido de carbono disuelto de manera similar a la que la terrestre lo hace con el atmosférico, fijándolo a la materia vegetal a través de la fotosíntesis del fitoplactón, pasando a formar parte de otros organismos gracias a la cadena trófica y volviéndose a generar dióxido de carbono por medio de la respiración celular. Por otra parte, el dióxido de carbono disuelto en el océano entra en reacción con las moléculas de agua, formando diferentes moléculas de carbono inorgánico, ácido carbónico, iones de carbono e iones de bicarbonato. Los iones de bicarbonato pueden ser fijados por algunos organismos marinos para la formación de sus conchas de carbonato cálcico, reacción en la que además se libera dióxido de carbono a la atmósfera. Estas son las principales reacciones que definen el ciclo rápido de carbono. Pero existe otro intercambio mucho más lento, que se da entre las rocas sedimentarias y la atmósfera. Este flujo comienza con la lluvia. El agua disuelve parte de las rocas de la superficie terrestre, arrastrando los iones de calcio de las rocas hacia los ríos y de ahí al océano. Estos iones de calcio son los que usan los organismos marinos para formar sus conchas, como acabamos de ver. Cuando estos mueren, sus conchas caen al fondo marino, transformándose finalmente en rocas sedimentarias. Y el proceso contrario se da en la corteza y el manto terrestre. Debido a las altas temperaturas, el carbonato cálcico de las rocas sedimentarias reacciona con otros elementos, produciendo dióxido de carbono que acaba filtrándose a la atmósfera a través de los volcanes y pozos de aguas termales. Otro proceso de este ciclo lento ocurre entre el carbono de la materia muerta terrestre u oceánica y las rocas sedimentarias. Cuando esta materia queda atrapada bajo otros sedimentos, en ausencia de oxígeno, se forman otros compuestos. Algunos de ellos pasan a formar parte de las rocas sedimentarias, pero pueden darse procesos que generan lo que conocemos como combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo o el gas natural, que quedan almacenados en el subsuelo. De forma natural, existen equilibrios entre los procesos de intercambio de carbono de cada reservorio, de manera que si se produce un exceso en uno de ellos, los otros tienden a absorberlo para alcanzar un nuevo equilibrio. De hecho, la mayor perturbación de este ciclo que se está produciendo en la actualidad se debe a la acción del hombre, y es a causa principalmente de dos procesos, la deforestación y la quema de combustibles fósiles. La deforestación tiene como efecto un mayor flujo de carbono desde la Tierra hacia la atmósfera. De este exceso de carbono en la atmósfera, el 55% ha sido absorbido por las plantas terrestres y el océano. Con el tiempo, el resto también será absorbido para llegar a un nuevo equilibrio. Pero un 20% del carbono quedará atrapado en la atmósfera durante muchos miles de años. Por esta razón, la alteración del ciclo de carbono por parte del hombre está contribuyendo al cambio climático.